Fiesta Fiesta En América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta En América Fiesta En América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Hacendos diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta Porque hoy es fiesta En América Fiesta En América Fiesta En América Fiesta Fiesta En América Fiesta 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 Gracias por ver el video.